¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas tocejas, debajo de esas tocejas! ¡Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbaridad. Malagüeña saberosa, besar tus labios quisiera. Malagüeña saberosa. Y decirte, mi esposa, que eres linda y a ti serás. Que eres linda y a ti serás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!